Es un decreto que le suma al proceso educacional, un proceso que le suma a todos y cada uno de nuestros trámites ante el Ministerio de Educación Nacional y que nos pone en una situación mucho más competente alrededor de lo que es la educación superior. Adicionalmente, mencionarles que es un decreto que le apunta a la pertinencia, que le apunta a la calidad de las instituciones de educación superior y a la inclusión. Yo definitivamente creo que hemos dado un paso satisfactorio y muy positivo para la educación superior en Colombia. Muchas gracias.